Muy buenas familias, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí de vuelta con ustedes para informaros de lo que ha trascendido sobre la declaración de Daniel Sancho en esta jornada de juicio que ha tenido lugar hoy y acaba de terminar hace un rato. Bueno, hace un rato no ha terminado, ha terminado la declaración de Daniel, pero ahora están declarando otros testigos mientras que os estoy grabando este vídeo. Os voy a comunicar lo poco que ha trascendido, que es realmente poco comparado con todo lo que ha sido, porque han sido aproximadamente tres horas de testifical. Ayer también declaró Daniel Sancho, ayer ratificó su versión. Tengo que corregir un par de cosillas de lo que dije ayer en el directo con Luis Garrido en el canal principal, que por si no lo habéis visto, pues pasaron porque estuvo genial. La verdad es que, bueno, muchas gracias a todos, hubo más de 4.000 espectadores y la verdad es que quedó muy bien. A mí siempre me encantan los invitados que traigo porque quedan unos directos muy interesantes. Pero en el título, que seguramente lo cambiaré durante el día, puse que Daniel Sancho pedía perdón, porque había algunos medios de comunicación que estaban afirmando que había mostrado arrepentimiento, ¿no? Y exactamente, por lo visto, no es que haya pedido perdón, sino que básicamente ha dicho que lo lamenta mucho, que siente mucho lo que ha pasado, pero no que pida perdón. Sino que, bueno, que ha sido un accidente y que lo siente, que se siente culpable por haberlo hecho, pero que ha sido sin querer y que lo está pasando mal. Y que, hombre, que si volviera atrás, por lo mejor no lo hubiera hecho. En fin, no es un perdón como tal, ¿vale? Ayer estuve hablando con Luis y, hombre, sí que es verdad que el arrepentimiento puede servirle en el juicio, pero claro, no puede mostrar un arrepentimiento cuando él se está declarando inocente del cargo de asesinato con premeditación. Él sigue manteniendo que fue una pelea, ¿vale? Que Edwin intentó violarlo, que además tuvieron ahí como un forcejeo en el que Edwin le muerde la mano y él, al darle el golpe con la cabeza, pues le da un mal golpe con el lavabo y con la mala fortuna para Edwin de que muere, ¿no? Y que luego se pone nervioso cuando el cuerpo está frío, ¿vale? Que eso es una pregunta que seguramente se le habrán hecho hoy. Que cuando el cuerpo está frío, que esperó a que el cuerpo estuviera frío para empezar a descuartizarlo, ¿no? Que esto es básicamente para defenderse de que lo haya descuartizado estando vivo todavía, ¿no? Que es una cosa que se discutía. El cuerpo no, esto lo estaba hablando con Triumph, y el cuerpo no puede estar frío en una hora. El cuerpo, un cuerpo para que esté frío al tacto, por lo visto, yo esto no lo sé, me lo ha dicho Triumph porque yo no he tenido nunca la ocasión y espero no tenerla nunca, pero por lo visto el cuerpo está frío a las 7, 8 horas como mínimo, ¿no? Y bueno, pues Daniel sigue manteniendo su postura, un intento de violación del que se defendió. Aquí tenemos una última noticia del día de ayer, que también la estuve comentando con Luis. El tribunal descartó pruebas porque pasa la línea de custodia, es decir, estaba contaminada ya, ¿vale? Se trata de un cuchillo que primero desapareció del bungalow, no lo encontraron, pero luego cuando lo encontraron, sí que le hicieron las pruebas de ADN, por si acaso lo aceptaban a trámite, ¿no? En el juicio como prueba, pero bueno, estaba contaminado. Tenía ADN de Ewing y tenía ADN de Daniel, aunque tenía ADN también de una tercera persona. Entonces, pues lo descartan. A mí la verdad que, hombre, sí, está contaminado porque seguramente alguien lo toqueteó y lo cogió y lo quitó en medio, pero bueno, tiene ADN de los dos. A Ewing no le dio tiempo a juntarse una tostada, las cosas como son, ¿no? Y menos la hora que era. Además hablan, además hablaron también ayer de que cuando él se pone a descuartizar el cuerpo, lo hace en un estado disociado, ¿vale? Eso es lo que dice hoy el perito, lo que va hoy a decir el perito, ¿qué va? Van tres testigos, son dos peritos españoles, en concreto, en concreto, en concreto, un psicólogo y un médico forense y también hay un testigo más que lo acaban de decir, ¿vale? Y es otro psicólogo, ¿vale? Iván Velasco. Yo realmente esto lo hemos estado hablando durante estas últimas semanas, en muchas ocasiones, ¿no? No sé qué tipo de validez puede tener un perito español, ya sea forense, psicólogo, psiquiátrico, que yo puedo aparecer en Tailandia y decir y llevarte un testigo y a lo mejor mi primo. O sea, qué validez tiene la titulación que pueda tener un profesional aquí en España, en otro continente, ¿vale? Bueno, las preguntas de la Fiscalía, por lo visto, han sido bastante incisivas. El joven español, Daniel Sancho, continúa este miércoles con su declaración en el juicio que se celebra en Tailandia contra él por el supuesto asesinato premeditano del cirujano colombiano Ewing Arrieta y responderá a las preguntas de la acusación. La sesión de este miércoles comenzó en el Tribunal Provincial de Samui alrededor de las 10 y media, después de que Sancho contestara la vípera durante unas 3 horas y media en español e inglés a la pregunta de su abogado, a Pirchat Siri Nual. El comienzo de la sesión se retrasó por nuevos problemas con el aire acondicionado. No, vaya tela la que tienen liada con el aire acondicionado en un juicio tan importante, ¿eh? Tela marinera, vaya tela. Esta tarde, pues, bueno, esta tarde, mientras que estoy grabando este vídeo, ¿vale? Pues van estos dos testigos, un psicólogo y un médico forense. Entiendo que el psicólogo lo que quiere decir es que Daniel se puso a trocear el cuerpo de Ewing Arrieta en un estado de, ¿cómo lo llaman? Disociado, ¿vale? O sea, que no estaba muy fino, que no estaba en sus cabales, que fue fruto de los nervios, ¿no? Y de un estado de shock. Además, Sancho, que declarará en la sesión de la mañana, está previsto que por la tarde testifiquen al menos otras dos personas, son tres, ¿vale? Un psicólogo y un médico forense que han venido desde España. El fiscal será el encargado de hacer las preguntas al acusado, al que también podrán preguntar los abogados. Bueno, esto ya ha pasado, ¿vale? Hoy la tensión se centra en el escrutinio de la fiscalía de la narrativa del acusado. Cuestionarán si los hechos descritos por el acusado concuerdan con las pruebas presentadas. Básicamente, ayer Daniel mantuvo la versión, entiendo que aconsejada por el equipo, ¿no? El equipo jurídico que viene capitaneado por Marco García Monte. Y la versión es la de... Se fueron a Tailandia a disfrutar, ¿no? Y, bueno, pues por lo visto cuentan. Es que esto no ha trascendido, claro. Es que estamos hablando de tres horas que no ha trascendido, pero bueno, a ver si en las próximas horas sabemos algo más. Pero por lo visto ha entrado en profundidad a contar todo lo anterior al viaje. Que entiendo que ahí estaremos hablando de la relación que tenían. Si había ese acoso, que yo me imagino que Daniel habrá mantenido, que amenazó a su familia, que había un acoso que no le dejaba dejarlo, aunque se fue con él a Tailandia. Y que el tema del dinero, ¿no? También se habrá estado debatiendo ahí. Si Ewin le dio dinero, si él no se lo quería devolver. Veremos, ¿no? A ver si eso se filtra. Yo espero que sepamos más, porque la verdad estamos con cuenta gota con la información. El letrado, que podrá hacer preguntas a Sancho. Y luego también ha ido contando la pelea, que ha mantenido la versión. Lo que os acabo de decir. Se defiende de una violación y le pega un golpe sin querer, ¿vale? Y luego lo de Cuartista en un estado de shock. Y luego también ha ido contando lo del día después, ¿no? Cómo se deshace que el tórax no sabe por dónde la ha tirado, que no lo recuerda. Que se deshizo del tórax. Bueno, del tórax junto con una maleta, Louis Vuitton, donde estaba la documentación de Ewin, ¿vale? No sé por qué no han encontrado el tórax. La verdad que me parece que es cosa ya de la casualidad y de la suerte, ¿vale? En las cámaras, ¿no? Que, bueno, las cámaras sí trascendieron. En las cámaras hay un par de fotogramas, ¿no? Un par de cámaras que sí que cuando lo cogen a Daniel con el makuto, ¿no? Con la mochila. Sí que se nota cuando lleva peso y cuando ya luego vuelve más liberado de peso. Tampoco sabemos si el tórax estaba de una o estaba también troceado. Es que, claro, eso solamente lo sabe él. Y entonces yo creo que eso es más... No se trata de que lo haya ocultado mejor, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que es que el tórax, como es lo más importante, pues lo ha ocultado mejor. Y qué casualidad que no se acuerda. Todos los trozos de Wiena Rieta, ¿vale? Lo que no fue aquel contenedor de basura que luego apareció en el vertedero. O sea, yo creo que todo lo que fuera contenedores de basura fue apareciendo en el vertedero. Sin lugar a dudas, ¿vale? Todo lo que no fuera en contenedores de basura fue en la playa, ¿vale? Cuando estamos hablando de la playa, estamos hablando de coger el calla y lo tiras. Habrá partes que hayan... Se habían ido para el fondo del mar, ¿vale? Hasta donde yo sé, no se ha contratado una máquina ni se ha hecho un buceo para ver si están las partes por ahí abajo. En plan, una búsqueda exhaustiva. Tampoco creo que haga falta. También te digo, no es el torso la única parte que falta. Faltan también, pues si no me equivoco, la pierna casi toda, ¿eh? Solamente creo que apareció una parte de una pierna. No me lo sé de memoria, ¿eh? Me puedo equivocar, pero faltan partes de la pierna, faltan partes de los brazos, faltan partes, faltan partes del cuerpo. Entonces yo creo que eso es más... Yo no creo que haya sido a propósito el hecho de que el torso no aparezca, sino más cuestión de suerte y que esa parte pues hayan caído más en el mar o los animales mismos se la hayan ido comiendo, ¿no? Y no la hayan encontrado. Y yo creo que va por ahí, ¿vale? Y nada, se le acusa de tres delitos. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Él reconoce dos, reconoce el descuartizamiento y el tema de haber perdido la documentación, evidentemente, ¿vale? Pero el asesinato con premeditación no. Él dice que ha sido fortuito, ¿no? Que ha sido sin querer, que ha sido un accidente. Y bueno, el... Que cuando llaman testigo a un psicólogo que se traen de España, pues yo no lo entiendo ni siquiera cómo lo han dejado pasar. O sea, aquí en España cuando tú presentas las pruebas en una audiencia previa, ¿no? El juez te acepta a algunos testigos y otros no, ¿vale? O sea, pero tú... Que tú lleves aquí esto para perder tiempo, ¿no? Es que no tiene sentido. Es que no es ningún tipo de testigo. Es que es un... Ya no te digo por qué sea un psicólogo que no sea de allí, ¿vale? Que es de aquí. Que este hombre ni estaba. Que es testigo, ¿eh? Que sabe cómo actuó Daniel. Es que ni estaba con Daniel ni estaba los días antes. Mientras que... Es que no tiene sentido ninguno. Familia, os iré informando de lo nuevo que salga, ¿vale? Intentaremos esta noche estar por aquí, al pie del cañón. Os mando un beso enorme y chao, guapos. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.